Para empezar acá en Dinamarca, yo he hecho un cálculo de unos 500 euros En estas tiendas de segunda mano se puede encontrar absolutamente de todo Así es de que voy a visitar una tienda de estas para mirar lo que venden En el estado que se encuentran las cosas y cuánto cuestan Ya que, como lo he dicho, es cultura aquí en Dinamarca Bueno, al igual que en muchos países del mundo, de comprar cosas usadas Y lo bueno aquí, bueno, lo que yo he vivido personalmente, las cosas aquí son muy buenas O sea, lo que venden en estos sitios son cosas en buen estado Y de hecho a veces consiguen cosas nuevas y siempre son muy concurridos Todo el tiempo siempre vamos a encontrar mucha gente comprando ahí Así es de que acompáñenme a visitar un Gembru o una tienda de segunda mano aquí en Dinamarca Bueno mi gente, igual que en muchos países, acá también existe esa cultura de comprar cosas usadas de segunda mano Acá al fondo, este se llama un Gembru Que es un sitio de segunda mano y como pueden ver es parqueadero Muchas personas acostumbran a venir a comprar a estos lugares Yo creo que es una buena opción comprar acá cuando se está comenzando Por ejemplo, se quieren comprar las cosas para empezar cuando se llega a este país a vivir Pues como decía, en todas las ciudades de Dinamarca existen estos sitios En esta ciudad que es pequeña donde yo vivo, hay por lo menos unos 10 de esos Voy a visitar este para que veamos como son los artículos y los precios ¡Gracias! 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 Bueno, aquí podemos ver que hay un acordeón Es un estilo o un modelo antiguo Pero se ve que está en buen estado Y el precio es de 275 coronas Y acá pues podemos ver que se ven muchos artículos Muchos para la sala Bueno, para todos los lados de la casa También hay muchos juguetes Cosas para niños Y todos estos juguetes están en buen estado Acá traen a los niños a comprarles sus juguetitos Y aquí hay legos Hay juegos también Para ellos, variedad de peluches Y muchas cosas para que los niños escojan Por ejemplo, este es un carro a control remoto Y el precio es de 25 coronas Y hay muchos carritos Muchos juguetes También hay peluches Este peluche es grande Y aquí hay una sección que es solo para peluches Vamos a ver cuánto cuesta un peluche Miremos este caballito Y el precio es de 15 coronas Y se pueden ver muchas cosas acá en este lugar de segunda mano También hay juegos de sala Hay sofá camas Miremos este mueble que es como un sofá Cuesta 295 coronas También hay esta parte Que es una sección de cuadros Algunos cuadros Hay escritorios también Bueno, hay varios tipos de escritorios Aquí está con la silla Miremos cuánto vale este escritorio 75 coronas También hay Bueno, sillas individuales Hay una sección que es de lámparas Esta parte son lámparas Para la sala Para cualquier lugar de la casa También hay esta sección que es de electrónica Aquí conseguimos muchas cosas electrónicas A veces hay también televisores Hay pantallas para computadores Impresoras Para escuchar música Una plancha Unos bafles Son cosas que funcionan Acá pues cuando Ahí están los enchufes Que se puede probar Y verificar que todo funciona Una tetera O para calentar agua Esto es como una especie de Para licuar verduras Vale 95 coronas Hay muchas cositas Acá que sirven en la casa Cafeteras Bafles Ahora aquí está la sección Que es donde está lo de cocina Donde hay muchos diferentes platos Y el costo por cada unidad Es de 5 coronas Hay tazones Hay pocillos Diferentes modelos de platos Grandes, pequeños Las copas Que son como los pocillos Cuestan a 5 coronas También por unidad Hay una sección También que es solo de cristal Vasos Y Aquí también hay decoraciones Para colocar en la casa Jarritas Estos vasos O estas copas De vidrio También está aquí el precio De 5 coronas Por unidad Hay diferentes modelos Hay una sección Hay una sección Acá también Como de bolsos De mochilas Y bueno Acá es la parte De la ropa Hay vestidores Para probarse Las prendas También Este lugar es solo Para damas Se puede conseguir Muchas chaquetas Para el invierno Chaquetas En muy buen estado Muy bonitas Y Aquí dice Bueno Este precio De 10 coronas Es para las correas O cinturones Estas chaquetas Están muy buenas Para dama Aquí viene mucha gente A comprar Su ropa Bueno No sé Cuál será El motivo Pero creo Que es más Cultura Y la gente Pues Compra nuevo Compra usado No le ponen Cuidado a eso Hay una chaqueta Vean Muy bonita Es para dama Entonces Les recomiendo Que cuando vengan A Dinamarca Visiten estos lugares Y va a salir Muy económico Comprar Algunas prendas Buenas O cosas Que se necesiten Bueno Aquí Hay un tablero Con los precios Y los precios Van entre las 10 coronas A las 40 coronas Un jean Como esos que se ven ahí Cuestan a 20 coronas Y las chaquetas Que es lo que más cuesta Valen 40 coronas Aquí hay una parte Que se puede Tomar Una bolsa grande Una pequeña De 120 O una de 200 coronas De estas plásticas Y se llena Todo lo que se le puede echar ahí Cualquier tipo de ropa Zapato Lo que quiera echarsele ahí Lo que es la parte De aquí de ropa ¿No? Y se pagan 200 coronas Entonces sale Bastante económico Y se puede echar Todo lo que se quiera De lo que está acá Esta es la sesión De la ropa Para hombres Aquí hay una sesión De De usos Camisas También está un tablero Con los precios Y también va entre las 10 A las 40 coronas Hay algunas prendas En buen estado Todo Muy bonito También hay esta sesión De zapatos Deportivos Para caballero Para damas Con tacones Zapatillas Tenis Y estos también Se pueden meter En esas bolsas Por ejemplo Estos zapatos Se ven en buen estado Están muy buenos Y el precio Y el precio De 25 coronas Que está ahí En la lista De precios También hay aquí Bueno También hay herramientas También hay herramientas Por ejemplo Aquí podemos ver Aquí hay otros artículos Por esta parte Por esta parte También encontramos Algunas cosas Por ejemplo Aquí hay tinta Para una impresora Y estas si están Completamente nuevas Vale 150 coronas En esta parte También encontramos Herramientas Para el jardín Como máquinas Cortadoras De césped Todas estas herramientas Son eléctricas Para cortar el cepo Para arreglar el jardín Hay mucha Hay variedad Para escoger Y toda funciona Igual Ahí ve Hasta el precio 200 coronas Por unidad Hay varios artículos También hay taladros Hay sierras Se puede conseguir Acá en este lugar Se consigue De todo Absolutamente De todo Lo que se necesite Vea Una silla De ruedas Para una persona Discapacitada Y cuesta Solo 75 coronas Ahí podemos ver También Una cesta Para echar ropa sucia Otras cosas Sillas Estas para sujetar Los niños En el auto En buen estado Por aquí Hay otras sillas De otros tamaños Dependiendo Pues la edad Del niño Hay varios modelitos Y aquí se ven Muchas cosas Por aquí Bueno Ahí para hacer ejercicio Las caminadoras Estas Hay varias Por ahí He visto varias Y el precio Es de 290 coronas Y hay varios modelos También hay Estas mesitas De colores Para los niños Como mesitas Para comer También hay Bueno Otras cosas Como para reparar En el hogar Puertas Ventanas Se pueden comprar También aquí Estos artículos Bueno Hay varios modelos De ventanas Aquí Bueno Hay tablas O madera También Para hacer reparaciones Aquí hay más cosas Una canasta Para bicicleta Y cuesta 35 coronas Y bueno Se ve un poco Así estos estantes Por la hora Que viene Aquí abrieron Hace unas 2 o 3 horas A las 12 del día Que abren Esto está siempre lleno Mesas para planchar En este sector Colocan las aspiradoras Solo queda una Ya se las han llevado La mayoría Porque estos artículos Que venden acá Pues están funcionando Entonces Se aprovecha Y se compra Bueno Este aparato No sé para qué será Pero vamos a ver Cuánto cuesta 195 coronas Y ahí hay otras Caminadoras O aparatos Para hacer ejercicio Por acá Encontramos Juegos de sala Sofás De diferentes colores Y estos Ahí son los comedores Vamos a ver Cuánto cuesta Esta mesa Bueno La silla Y hay varios modelos También de comedor De sillas Entonces Se puede comprar Muchas cosas En estos lugares Y como decía Hay varias tiendas En la ciudad Esta mesa Cuesta 175 coronas Y la silla Cuesta Entonces Hay muchas Cositas Bueno Aquí En esta sesión También hay Otras cosas Para niños Por ejemplo Este es un carro Que funciona Con batería Y el precio Es de 350 coronas Hay estos Carritos Para bebés O Cochecitos No sé Como le llaman Y bueno Ahora esta parte Aquí hay otros Tipos de bolsos Hay también Cojines O almohadas Para la cama Y bueno Esta sesión Hay zapatos Deportivos Para dama Y aquí Hay otra sesión De ropa Para mujeres Bueno Eso era como Para tener Una idea De lo que Cuestan Las cosas Aquí De segunda Mano También Vea La parte De la biblioteca Acá se consiguen Libros Bueno Por supuesto Que todos Están danés Y cuestan A diez Coronas Creo que También se consiguen Algunos libros En inglés Bueno Esta la sesión Donde se consiguen Las cosas Para el jardín O para la parte Afuera de la casa Como estas mesas Que son cuando Se hacen grill Parrillada O asado Vale Cien coronas Hay Algunos Tipos de mesa De silla Que pueden tener Afuera de la interperie De hecho Está ahí Una pequeña moto Una scooter Se llama Una quinela Y vamos a ver Cuanto cuesta Seiscientas coronas Una escalera Y bueno Varias sillas Que son para Colocar en el patio O en el jardín Con parasol Para el verano Hay varios modelos Las sillas También Diferentes tipos De silla Para tomar el sol También hay Esta Para broncearse Y se ven Muchas bicicletas También Y otras cosas Para niños Carritos Bicicletas Pequeñas O triciclos Ahorita no hay Tantos surtidos Siempre esto Está muy lleno De muchas cosas Ya se han llevado Mucho Y hay diferentes Tipos de bicicleta Para hombre Para mujer Diferentes precios Entonces es fácil Acá obtener Una bicicleta Ya que este es El país De las bicicletas Y por ejemplo Esta bicicleta Se ve muy buena En muy buen estado Vamos a ver Cuanto cuesta Y el valor Es de 500 coronas Bueno Esa porque Está en muy buen estado Vale eso Miremos otra Por ejemplo Esta Se ve buena También A ver Esta que es para dama Y tiene para cargar Al bebé O al niño Para llevarlo a la guardería A la escuela Tiene canasta Y solo cuesta 100 coronas Entonces esta Más económica Dependiendo también Del estado En que se encuentra La bicicleta Es el precio Bueno Miremos una vez Una más El precio A ver Esta vale 400 coronas Una bicicleta Para dama Y bueno Aquí hay otras cosas Para sentar los bebés A comer Más bicicletas Hay también Asesorios Para las bicicletas Porque aquí Acostumbran las personas A cargar los niños Colgados a la bicicleta Entonces para eso Son estos trailers Para poner los niños Ahí Llevarlos a la escuela O a la guardería Acá también Hay otra sesión Donde se consiguen Otras cosas Estos son cortadoras De césped manuales Hay hasta un columpio Hecho con una llanta Y bueno Eso no El precio De esas cosas Es muy barato 30 40 coronas Hay asadores También Para hacer el grill La parrillada Pues es usado Pero Se puede usar Todavía algunas veces más Vale 95 coronas Este es un poco más grande Trae un pequeño mesón Y este cuesta 295 coronas Y por aquí Encontramos hasta Bueno Asesorios para el vehículo Hay estos rines O aros 400 coronas Los cuatro Y aquí hay unas llantas De verano Las cuatro llantas En buen estado Como se puede ver Tienen todavía Bastante Para usarlas Y las cuatro Valen 640 Estas valen 500 coronas También hay Para macetas O materos Para sembrar Plantas Y vamos a ver Cuánto cuestan Estas Y dice que 10 coronas Por unidad Por ejemplo Acá Dándole la vuelta A este Redondel Ahí Ese Que dice Kipuk Ese es otro Lugar de segunda mano Bastante grande Donde se encuentra También de todo Entonces Yo creo que Cuando una persona Pues Es humilde Y no se fija Tanto en lo material O no quiere Tener las cosas Todas de una vez Nuevas Para empezar Acá en Dinamarca Se pueden comprar Las cosas En estos sitios Que ahí se consigue Absolutamente De todo Para moblar Una casa Incluido Lo de cama También Porque Se consiguen Las sábanas Se consiguen Cobijas Frazadas Cochones Todo Y todo esto Lo entregan En un estado Muy limpio Y desinfectado Y son cosas Que están buenas O sea Como decía Acá no se consigue Nada Que esté en mal estado Todo es muy bueno Entonces Con muy poco dinero Que yo he hecho un cálculo De unos 500 euros Con 500 euros Se puede comenzar En un departamento Comprando todo lo necesario Para comenzar Luego más adelante Se puede ver Ya para empezar A comprar cosas nuevas Porque las cosas nuevas Si ya cuestan bastante Ya cuestan mucho más Entonces yo creo Que estaría bien Con unos 500 euros Empezar Para ubicarse Y tener lo necesario En la casa Aunque bueno Acá en Dinamarca Muchos departamentos Los entregan Con algunas cosas Como es la El refrigerador O la nevera También Los entregan Con A veces Con la lavadora De platos Y la estufa Así todos Los departamentos La traen Todas las casas Todas las viviendas Traen La estufa Adicional Viene muchas veces La nevera La lavadora De ropa También Algunos Vienen con lavadora Y secadora O si no Pues se consigue En una tienda De segunda mano Se puede comprar Estas cosas Pero para empezar Con 500 euros Se puede Bueno mi gente Esta es otra tienda Otro GEMBRO O tienda de segunda mano Como pueden ver También Estaba concurrido Se ven Bueno Muchos autos Acá en el parqueadero Creo que solamente Voy a visitar Estas dos Por cuestión de tiempo Ese es el nombre Danés GEMBRO Que significa Segunda mano O usado GEMBRO GEMBRO GEMBRO